¡Prippi! Hay tanto que aprender ¿Qué querrás gritar? ¡Prippi! Hoy estamos en Just Play en Isaco, Washington ¡Hola! ¡Hola, diviértete! ¡Gracias! Ok, vamos Ok, primero lo primero Antes de jugar, debemos quitarnos los zapatos Un buen lugar para guardarlos ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es de color blanco! ¡Y puedes treparlo! ¡Ey! ¡Estoy muy alto! Da miedo, pero es tan divertido ¡Wow! ¿Qué son estas? ¡Hola! ¡Miren esto! ¡Te sientas en ellas! ¡Y son como un columpio! ¡Wow! ¡Wii! ¡Hola, niño! ¡Wow! ¡Jiii! Ok, ¿qué es esto aquí? ¡Wow! ¡Estos son verde y blanco! ¡Y estos por aquí son rosa y blanco! ¡Wow! ¡Miren aquí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Hay globos flotando aquí arriba! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este cuarto tiene globos gigantes de colores flotando! ¡Wow! ¡Mirenlos! ¡Wow! 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 ¡Este globo es de color verde! ¡Este globo es de color rojo! ¡Este globo es de color azul! ¡Y este globo es de color naranja! ¡Y este globo es de color amarillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Uno rosa! ¡Ok! ¡Voy a bajar por el tobogán! ¡Mírenme! ¡Ok! ¡Estaré allí abajo! ¡Ok! ¡Allí voy! ¡En el tobogán naranja! ¡Wow! ¡Jaja! ¡Estoy mareado! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren aquí! ¡Wow! ¡Esto va a ser divertido! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Wow! ¡Uh! ¡Presiona el botón! ¡Pones pelotas aquí! ¡Y suben al tope! ¡Uh! ¿Ves como suben? ¡Y luego... ¡Te paras debajo de ellas! ¡Quieres pararte debajo de ellas! ¡Bajo ellas! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Listos! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡De trabajo! ¡Aquí! ¡Wow! 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 ¡Hey! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Espera aquí! ¿Quieres ir por allí? ¡Ok! ¡Hey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Wow! ¡Vamos a la piscina de pelotas! ¡Hay muchas pelotas de colores aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Bola de cañón! ¡Wow! 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 ¡Miren todas estas pelotas de colores! ¡Wow! ¡Wii! 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 ¡Wow! 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 ¡Jajaja! ¡Hay pelotas rojas! ¡Naranja! ¡Pelotas verdes! ¡Pelotas azules! ¡Pelotas rosas! ¡Pelotas amarillas! ¡Pelotas marrones! ¡Wow! 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 ¡Ok! ¡Veamos qué más tenemos! ¡Este sitio es tan colorido! ¡Ok! ¡Síganme! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahora voy por aquí! ¡Wow! ¡Ahora vamos a otro tobogán! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Este es un tobogán azul! ¡Ok! ¡Yo voy primero! ¡Y luego me sigues! ¿Ok? ¿Listo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Ja ja ja ja! ¡Ok! ¡Tu turno! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Vamos por aquí! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Un pizarrón gigante! ¡Listos! ¡Deletremos mi nombre juntos! ¡B-L-I-P-P-P-I ¡Blippi! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Vamos por aquí! ¡Blippi! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Vamos por aquí! accesorios como este sombrero verde y esta guitarra roja ¿listos? ok aquí vamos perfecto impresiona el momento jaja que divertido muy bien vengan vamos wow miren esto hola jaja wow wow esa casa hongo es divertida wow ok vamos wow ok vamos vamos muy rápido estamos casi a la cima ok wow miren estas pirámides aquí wow tienen caritas sonrientes en ellas con su lengua afuera wow 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 miren esto miren esta pelota con púas wow hay púas rosa púas azules púas verdes ok cuidado jaja 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 ven acércate mira esto ok wow jaja jaja casi te tengo ok vamos wow miren esto es como un puente en el aire wow wow estamos como dos veces tres veces tan alto en el aire wow estamos muy alto wow oh hey estamos en el tobogán el tobogán azul grande ok nos vemos abajo adiós okay puedes es bajar primero, ¿ok? ¡Wow! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Allí voy! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue tan divertido estar en Just Play en Issaquo, Washington contigo! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Vamos a aprender con mucha diversión! ¡Li, pi, li, pi! ¡Hay tanto que aprender que querrás gritar! ¡Li, pi, li, pi! ¡Ey! ¡Li, pi, li, pi! ¡Li, pi, li, pi! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Ja, ja! ¡Este es un tanque! ¡Oh! ¡Y tengo una idea! ¡Hoy aprendamos sobre flotabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Densidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Flotabilidad y densidad! ¡Ok! ¡Ok! Primero lo que vamos a hacer es llenar este tanque con agua y luego cuando el tanque esté lleno de agua entonces tú y yo vamos a salir a buscar objetos y los pondremos en el agua y haremos un juego y ese juego se llamará hundir o flotar. ¡Ja, ja, ja! Así que adivinaremos qué cosas se van a hundir o flotar. ¡Wow! ¡Esto va a ser tan divertido! ¡Oh! ¡Ok! ¡Solo un poco más de agua! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esa allí es la perfecta cantidad de agua! Ahora busquemos objetos para ver si ellos se van a hundir o flotar. ¡Aquí vamos! Ok, ahora que estamos afuera vamos a buscar cosas para ver si se hunden o flotan. ¡Wow! ¡Miren! Este día va muy bien hasta ahora. Un recipiente para poner cosas en él, obviamente. ¡Wow! ¡Miren! Nuestro primer objeto, una flor. Estos son dientes de león y son amarillo brillante. Solía recoger dientes de león y dárselos a mi madre y decir, toma mamá, te amo. ¡Hey mamá, te amo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren aquí abajo! ¡Wow! ¡Pelotas de colores! Esta es de color rojo. Esta es de color púrpura. Esta es de color verde. Esta es de color amarillo. Esta es de color azul. Y esta es de color naranja. Ok. ¡Wow! ¡Miren todas estas cosas aquí! Me pregunto si se van a hundir o flotar. ¡Wow! ¡Una línea de equilibrio! ¡Wow! ¡Un momento! ¿Ves lo que yo veo? ¡Vamos! ¡Mira! Este es un CD, un disco compacto. Y dice Blippi. Me pregunto si se hundirá o flotará. ¡Wow! 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 ¡Miren! ¡Dos semillas de pino! Las semillas de pino caen del árbol y llegan a la tierra. Pero esta vez estaban justo aquí. Perfecto para ver si se hunden o flotan. Para el recipiente. Se me cayó una semilla de pino. Y un diente de león. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy muy mareado! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! Una brocha. ¡Sí! ¡Una brocha! Y goma de pegar. Me pregunto si se hundirán o flotarán. Tendremos que esperar. Los pongo aquí. ¡Y allí vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Aros! ¡Me encantan los aros! ¡Wow! 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 Ok. ¡Un momento! ¡Miren! Unos lentes de blipi naranja. ¡Hola! 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 Ok. ¡Oh! Creo que saben que son estas. piedras. ¡Sí! Estas son piedras. ¡Sí! Y creo que adivinarás muy fácil si se hundirán o flotarán. Pero, ¡vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue tan divertido conseguir todas estas cosas contigo! Ok. Ahora pondremos los objetos en el agua. Y vamos a ver si se van a hundir o flotar. Ok. Aquí vamos. Empecemos con una fácil. ¡Wow! ¡Miren estas! ¿Las ves? ¡Sí! ¡Estas son piedras! ¡Wow! Son muy pesadas. ¡Wow! Pues, si estas rocas son más pesadas que el agua por la misma cantidad de espacio, entonces se van a hundir. ¿Qué piensas? ¿Se van a hundir o flotar? ¡Sí! ¡Vamos a meterlas! ¡Y miren! ¡Se hunden! ¡Buen trabajo! Ok. ¡Todas las piedras fueron totalmente hasta el fondo! Ok. ¡Tratemos uno más difícil! Ok. ¡Uh! ¡Miren! ¡Pelotas de colores! ¡No suenan muy pesadas! ¡Y son muy livianas! ¡Y están llenas de aire! ¡Miren! ¡Uh! Ok. ¡Veamos! ¡Oh! ¡Probemos la azul! ¿Listo? ¿Crees que se va a hundir o flotar? ¡Ok! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Flota! ¡Todas estas pelotas que están selladas y llenas de aire flotan en la superficie! ¡Ok! ¡Intentemos otro! ¡Wow! ¡Olvidamos la roja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esa también flota! ¡Uh! ¡Ok! ¡Goma de pegar! ¡Wow! ¡Ok! ¡Es balosa! ¡Goma de pegar! ¡Ok! ¿Crees que se hundirá o flotará? ¡Un poco pesada! ¡Es plástica! ¡Ok! ¡Creo que lo sé! ¿Qué crees? ¿Se hundirá o flotará? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡El flotó a la superficie! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Tenemos unos dientes de león! ¡Wow! ¡Mírenlos! ¡Son hermosos! ¡Y huelen tan divino! ¡Ok! ¿Crees que estos se hundirán o flotarán? ¡Solo hay una forma de abrirlo! ¡Averiguarlo y es ponerlos en el agua! ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está flotando! ¡Buen trabajo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Mira! ¡Tenemos un CD de Blippi! ¡Disco compacto! ¿Listos? ¿Crees que se hundirá o flotará? ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suavemente se hundió hasta el fondo! ¡Ok! ¡Creo que se hunde! ¡Oh! ¡Y unas cosas más! ¡Semillas de pino! ¡Wow! ¡Pinchan! ¡Pup! ¡Pup! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Wow! 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 ¡Woohoo! ¡Flotaron a la superficie! ¡Ok! ¡Woohoo! ¡Otro par de lentes de Blippi! ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo ver! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¿Listos? ¡Wow! ¡Se hunden! ¡Bien! ¡Bien! ¡Deben ser muy densos! ¡Jejeje! ¡Ey! ¡El último objeto! ¡Woo! ¡Una brocha! ¡Pup-pup-pup! 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 ¡Pup-pup-pup-pup-pup! ¡Pup-pup-pup-pup-pup! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¿Crees que esta brocha se hundirá o flotará? ¡Me emociona mucho! Ok, ¿listos? Uno, dos, ¡tres! ¡Ella flota! ¡Wow! ¡Una última cosa! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un camión de volteo! ¡Wow! ¡Y tiene algo atrás! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Descarguémoslo aquí atrás! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Todo eso hizo que el agua se tornara verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Cawabanda! ¡Se convirtió en un verde lodo! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Esto será divertido! ¡Ok! ¡Dejemos que repose un poco más! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se está poniendo un poco baboso ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue tan divertido! ¡Ver si estos objetos se hundían o flotaban! ¡Buen trabajo! ¡Deberíamos hacerlo de nuevo! ¡Si quieres ver este video de nuevo con estos mismos objetos! ¡Solo busca Blippi, hunde o flota! ¡Sí! ¡Es el divertido juego que jugamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto aquí! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Se convierten! ¡Baba! ¡Wow! ¡Vamos a aprender, con mucha diversión! ¡Li-pi-li-pi! ¡Hay tanto que aprender, que querrás gritar! ¡Li-pi-li-pi! ¡Hey! ¡Wow! ¡Yay! ¡Wow! ¡Yay! ¡Yay! ¿Sabes lo que es? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Esta es una pizza pizza! ¡Amo la pizza! ¡Ella huele delicioso! ¡Me la quiero comer toda! Pero primero, cantemos la canción de la pizza juntos. Hagamos pizza rica. Hagamos pizza divertida. Hagamos pizza para la barriguita. Hacer divertida pizza. Hagamos pizza con cereal, poniendo encima malvadiscos. Hagamos pizza con cereal, hacer divertida pizza. Hagamos pizza con espagueti, bolas de carne y mucho queso. Hagamos pizza con espagueti, hacer divertida pizza. Hagamos pizza con gusanos de goma, rojos, verdes y amarillos también. Hagamos pizza con gusanos de goma. Hagamos pizza para la barriguita. Hacer divertida pizza Hagamos pizza rica Hagamos pizza divertida Hagamos pizza para la barriguita Hacer divertida pizza ¡Yum! ¡Amo la pizza! ¡Es tan rica y divertida! Canción divertida de la pizza Ok, es hora de comer la pizza ¡Aaah! ¡Es tan... ¡Ups! No debería hablar y comer al mismo tiempo Ok, ahora cantemos la canción divertida de la pizza juntos Pero esta vez con pizza real Hagamos pizza rica Hagamos pizza divertida Hagamos pizza para la barriguita Hacer divertida pizza Hagamos pizza con cereal Poniendo encima malvadiscos Poniendo encima malvadiscos Hagamos pizza con cereal Hacer divertida pizza Hagamos pizza con espagueti Bolas de carne y mucho queso Hagamos pizza con espagueti Hacer divertida pizza Hagamos pizza con gusanos de goma 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 Hagamos pizza rica Hagamos pizza divertida Hagamos pizza para la barriguita Hacer divertida pizza ¡Yum! ¡Fue tan divertido hacer pizza contigo! ¿Te gusta la pizza? ¡Sí! ¡No escucho! ¡Dilo un poco más fuerte! ¿Te gusta la pizza? ¡Sí! ¡A mí también! Esta es uno de mis tipos de pizza favorita ¡Y tiene pepperoni y queso! Otra de mis favoritas es solo queso Creo que es tiempo de probar un poco ¡Huele tan rico! ¡Me emociona! ¿A ti te emociona? ¡Sí! ¡Wow! ¡Yum! ¡Fue tan divertido! ¡Cantar! ¡Bailar! La canción de la pizza contigo Si quieres ver este video de nuevo Solo tienes que Tipear mi nombre ¡Espera! ¿Sabes mi nombre? ¿Lo sabes? ¡Ok! ¡Deletrémoslo juntos! ¿Listo? Uno, dos, tres B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Ese es mi nombre! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Sí! Solo escribe Blippi canción de la pizza ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Muy muy pronto! ¡Para más pizza! ¡Adiós! ¡Blippi! Vamos a aprender Con mucha diversión Blippi Blippi Hay tanto que aprender Que querrás gritar ¡Blippi! Si a tu hijo le gustan mis videos Y quieres recibir notificaciones Para estar al día siempre Con el nuevo contenido de Blippi Ingresa en Blippi.com Slash registro Para suscribirte a mi boletín De noticias gratuito Allí realizo sorteos Para regalar excelente Y divertida mercancía de Blippi A mis suscriptores ¡Hay tanto que aprender Que querrás gritar ¡Blippi! ¡Hey! ¡Miren donde acabo de llegar! ¡Sí! ¡Es un carro de policía! Y hoy Vamos a aprender Sobre carros de policía ¡Suscríbete al canal! 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 miren la barra de luces está la luz roja y la luz azul está por allá y hablando de luces wow miren el reflector wow wow es tan brillante y en el frente tenemos el parachoques este se utiliza para empujar los vehículos a los lados de la vía si se descomponen y aquí abajo este es un parlante escuchen despejen la vía sí fue increíble wow y uno de mis favoritos el motor de aquí viene todo el poder del vehículo el aceite no chequearías conmigo por las alergias ok miren sí el aceite se ve bien devolvamos el medidor a su lugar y cerremos el motor y vayamos atrás wow miren aquí abajo las ruedas y las llantas y miren aquí dos palabras la primera es olimpia o-l-i-m-p-i-a y la segunda es police p-o-l-i-c-e olimpia police en inglés y aquí atrás el maletero hay cosas impresionantes aquí wow bengalas un detector de velocidad y unos conos una cinta de precaución les mostraré el resto luego pues por ahora es hora de bailar a y a ¡Hey! ¡Oh! ¿Quieres ver el interior del carro de policía conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora estamos dentro del vehículo! ¡Miren esto! ¡Miren el switch! ¿Lo ven? Lo moveré totalmente a la derecha. ¡Y esas son las luces! ¡Miren! ¡Wow! ¡Son tan brillantes! ¡Ok! ¡Las apagaré ahora! ¡Ok! ¡Las apago! ¡Y miren esto! ¿Ven? ¡Lo acabo de encender! ¡Es el reflector! ¿Lo ves? ¡Wow! ¡Wow! Ok. Lo apagamos. ¿Y qué más tenemos aquí? ¡Wow! ¡El volante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y... mmm! ¡El parlante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te veo! ¡Es Flippy! ¡Qué divertido! Y... ¡Oh! Hablando de ruido y sonido... ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Esto aquí! ¡Este botón! ¡Oigan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la sirena! ¡Uh! ¡Y la computadora! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Es tan divertido! ¡Es Flippy! ¡Y la canción de un carro de policía! ¡Ok! ¡Tengo más cosas divertidas que mostrarte! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Cierro la puerta! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Puedo ver tan lejos! ¡Wow! ¡Hey! Ok, los ponemos aquí, un peluche rinoceronte, una cámara, linterna, hola, hola, para ver en la oscuridad, wow, kit de primeros auxilios, wow, y esposas, que divertido, me gustan las esposas, ok, vamos a probarlas, me las pongo, wow, cuando tienes las esposas, no te las puedes quitar, por suerte, wow, yo tengo la llave de las esposas, ponemos aquí, giramos un poco, me las puedo quitar, como magia, las ponemos de vuelta, wow, por último pero muy importante, todo oficial de policía debe tener un par de lentes de sol, ok, wow, ahora soy un oficial de policía, allí, vean esto, aquí colocan a los sospechosos, wow, la puerta ni siquiera tiene una manilla, y los asientos son plásticos, y muy incómodos, wow, wow, no me gusta estar aquí atrás, y sin manillas, como, seguro para niños, pero es para adultos, hey, este aparato es para medir la velocidad, este es un láser, que rebota en un carro, regresa, y me dice que tan rápido va, aquí estoy, buscando por corredores, allí hay uno, wow, va muy rápido, atrapémoslo, ¡eh, no, la oficial! ¿sabe a qué velocidad iba? Uh, lo siento, que puedo decir, pie pesado, uh, le daré una advertencia por hoy, por favor, trata de mantener a todos a salvo, está bien, gracias, por cierto, buscamos a esta persona, ¿la ha visto? Wow, nope, ese caballero parece que tiene lentes, y yo no, no, tiene razón, bueno, le daré esto, ok, llámenos si lo ve, ok, maneje con cuidado, muchas gracias, adiós, wow, esa estuvo cerca, hola, hey, veamos que hay en la maleta del carro de policía un poco mejor, mmm, uh, miren, tenemos un sombrero de oficial de policía, ja, 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 y, sí, un chaleco de seguridad, wow, es amarillo brillante, mírenme, wow, ok, un buen chaleco de seguridad amarillo brillante, como me veo, ok, y tengo mi sombrero puesto, y, oh, miren, cuatro conos color naranja, uno, dos, tres, cuatro, ok, wow, miren, una bengala, wow, la pondré en mi bolsillo, ja, 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 y, púas para la vía, ok, los ponemos abajo, cerramos el maletero, ok, primero lo primero, púas para la vía, mírenlas de cerca, wow, miren eso, wow, son afiladas, ok, pongámosla aquí, eso, pondremos esto aquí, ja, ja, ok, listos, miren esto, ok, vamos a arreglar este curso de tráfico para el carro de policía, y trataremos que el carro de policía no las pise, porque son muy afiladas, ok, tomemos los cuatro conos, y ponemos uno aquí, vamos, y vamos, y vamos a poner el segundo aquí, uno, dos, y pongamos el tercero aquí, uno, dos, tres, tenemos uno más, vamos, ok, qué tal aquí, listos, sí, uno, dos, tres, cuatro, ja, 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 oh, casi me olvido, mi parte favorita, la bengala, wow, ok, esto, no es un juguete, no es para niños, pues, aquí vamos, wow, ok, lo pondremos aquí, y comencemos el curso, casi no evade las púas, ja, 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 buen trabajo, fue tan divertido aprender sobre carros de policía, es momento para la canción carro de policía, carro de policía, carro de policía, carro de policía, y sus sirenas suenan muy fuerte, puedes ver las luces rojas y azules, dejando a todos saber que deben pasar, carro de policía, carro de policía, carro de policía, carro de policía, tienen en todas las formas y tamaños, algunos tienen radio y computadora dentro de ellos, algunos tienen perros que ayudan a oler el crimen, a veces necesitas la ayuda de un canino, carro de policía, carro de policía, carro de policía, si estás en problemas, o hay alguien herido, o alguna emergencia, marca 9-1-1, y la policía vendrá manejando en su... carro de policía, 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 Fue muy divertido cantar y bailar la canción del carro de policía contigo. ¡Hey! Tengo algo muy importante que decirte. Tú eres muy especial. Tú eres un niño increíble. Me emociona mucho ver todas las cosas buenas que harás por el planeta, haciéndolo un mejor lugar y ayudando a la gente. Y último, pero importante. Gracias por ser mi amigo. Gracias. Bueno, ya tengo que irme. Pero si quieres pasar más tiempo conmigo, ¿sabes cómo encontrarme? ¡Sí! ¡Solo busca mi nombre! ¿Sabes mi nombre, no? ¡Sí! ¡Es Blippi! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Ese es mi nombre! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Blippi! Hay tanto que aprender que querrás gritar ¡Blippi! ¡Hey! ¡Miren lo que es! ¡Wow! ¡Es un camión rojo gigante! ¡Y está muy sucio! ¡Hoy lo vamos a lavar y dejarlo muy limpio! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira todo este sucio! ¡Hijo! ¡Está muy sucio! Pero antes de lavar el camión, creo que debemos ponerlo un poco más sucio. ¡Miren! ¡Harina! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren que sucio lo estamos poniendo! Ok. Y un poco más en la parte de atrás. ¡Miren esta gran porción! Ok. ¡Hagamos uno más! ¡Listo! Lo voy a lanzar de muy lejos. Un poco más atrás. Ok. ¡Lancen bombas! ¡Jajajaja! Ok. Creo que es suficiente harina. Ok. Veamos. Creo que necesita un poquito más de sucio. Ahora tengo algo perfecto. ¡Oh! ¡Sí! ¡Salsa picante! ¡Me encanta la salsa picante! Pongamos un poco de salsa picante al camión. Pero antes, pues me gusta. ¡Ah! 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 ¡Oh! Ketchup y mostaza. Ok. ¡Wow! ¡Estaba muy picante! Ok. Ketchup y mostaza. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Pongámosla en la llanta! ¡Tengo una idea! Tomemos la mostaza amarilla y hagamos una carita feliz. ¿Listos? ¡Una carita feliz! Tomemos el ketchup rojo y haremos una cara roja extraña ¿Listos? ¡Qué divertido! Necesitamos unas monedas para poder lavar el camión ¡5 dólares! Lo ponemos en la ranura ¡Sí! ¡El gran premio! ¡Wow! ¡Ok! ¡Tengo el dinero! ¡Ok! ¡Veamos aquí! ¡Este es el dial! ¡Alta presión enjuague! ¡Alta presión cera! ¡Alta presión enjuague! ¡Ok! Ok Necesitamos más monedas y las ponemos allí ¡Allí voy! ¡Tengo suficientes aquí! ¡Ok! ¿Están listos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Vamos al otro lado! ¡Wow! 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 ¡Es como una pistola de agua! ¡Muy poderosa! ¿Listos? ¡Wow! 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 ¡Está quedando muy limpio! ¡Wow! ¡Casi quitamos todo! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡No te majes! ¡Ven, quedate conmigo! ¡Wow! ¡Wow! Ok, voy a poner esto en su sitio Y me esperas aquí Y luego lo lavamos con las manos Ok, espérame aquí Con la pistola de agua Lo dejamos muy limpio Pero necesitamos limpiarlo un poco más Con nuestras manos Miren Ok, tenemos un balde Y jabón Ok Ok, sí, jabón verde Ok, y luego Un poco de agua Wow Wow Sí Ok Y los elementos de limpieza Como este Una toalla Perfecto Mira Ketchup y mostaza Ok, lo metemos aquí Este cepillo es para las llantas Y las ruedas Y este Wow Wow Este es para arriba Donde es difícil de alcanzar Lo usaremos después Ok Pero primero Ok, vamos Ok Wow Este balde de agua es pesado Ok Wow Ok Aquí vamos Con el paño Lo empezamos a lavar así Ok Un poco más de jabón aquí Miren esto Vengan Miren qué jabonosa está el agua Wow Ok Vamos así Ah Sí Sí Tenemos que limpiar todo el amarillo y el rojo Porque hay mucha ketchup y mostaza Uh Hay más aquí Miren esto ¿Listos? Uh Ok Aquí vamos Ok Y Uh Volvamos atrás Wow Wow Esto necesita limpiarse Con el cepillo Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla, cepilla Me encanta limpiar camiones y carros Cepilla, 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 cepilla Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, 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 cepilla ok allí vamos esto está muy limpio ahora solo hay que rociarlo una vez más pero antes no recuerdan el que era muy largo busquémoslo ok sí mira esa esponja vamos lo metemos en el agua con jabón y wow lo usamos arriba es tan alto allá arriba muy bien ok creo que limpiamos todo ahora lo último que debemos hacer es rociarlo una vez más wow ok debemos rociar el camión una vez más wow ok aquí vamos wow wow limpiemos las llantas aquí ok ahora que el camión está muy limpio quería decirles hey asegúrate de no ensuciar el vehículo de un adulto a propósito como hicimos solo lo hicimos para este vídeo pues necesitábamos el camión un poco más sucio bueno fue muy divertido lavar este gran camión rojo contigo wow ok adiós si a tu hijo le gustan mis vídeos y quieres recibir notificaciones para estar al día siempre con el nuevo contenido de blipi ingresa en blipi punto com slash registro para suscribirte a mi boletín de noticias gratuito allí realizó sorteos para regalar excelente y divertida mercancía de blipi a mis suscriptores